Pero qué puto asco a mí me da, qué puto asco. Oye, te juro que luego de todo esto, se fueron corriendo y yo como tarado pensando que era parte de un juego. ¿Pueden parar de eso? ¿En serio podemos hablar de otra cosa? Uy, disculpe, Presita, disculpe, Presita, disculpe. Bueno. Chicos, no sé qué decir, es que esas publicaciones me matan de risa, ¿verdad? Sí. ¿Quién fue graciosa que me dio eso? Son puras tonterías, no les creas, no hagas nada. No, chicos, yo creo que mejor le hacemos caso porque he escuchado que a un amigo le compartieron este tipo de publicaciones y él por no hacer caso a los pocos días murió. Bueno, creo que yo la compartiré por si acaso para evitar problemas. Sí. No, es que chicos, solo son bromas, solo son juegos, no tienen que hacer nada. Pero lo que le pasan a mi amigo no es parte de un juego, es algo real. Aparte no les cuesta nada compartirlo, es por su seguridad. Sí, creo que yo le haré caso a Matías y lo compartiré. No, chicos, chicos, mejor dicho, bueno, no sé, ya, pero vuelvas, pero vuelvas a ver, ya, ya, me retiro, ya, chao chicos, es otro día. Pero, Gabriel, deberías compartirlo, no sé, digo, Gabriel. Bueno. Bueno. Bueno, creo que también me voy. Chao, Gabriel. También, chao, Cleid, cuídate. ¡Gracias! 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 Chicos, recientemente han estado pasando cosas raras en mi casa. No sé qué es lo que está pasando realmente. Es la primera vez que me ocurre algo así. Sí, chicos, yo también. Tenía una pesadilla súper fea y ahora se siente todo en la mente muy raro y, no sé, creo que la publicación era cierta. Chicos, ¿cómo van a creer eso, verdad? Claire, ¿cómo puedes creer eso? Son puras tonterías, estupideces, no sean tarados. No son estupideces. ¿Qué mierda fue eso? Gabriel, leí algo detrás tuyo. Sí, hay algo detrás tuyo. Voltea. ¿Gabriel? ¿Gabriel? ¿No se te escucha? ¿Gabriel, estás ahí? ¿Gabriel? No puede ser. ¡Gabriel, por favor! ¡Gabriel, lo que te pasó! ¿Gabriel? ¿Estoy bien? Gabriel, estás ahí, contesta. Creo que esto... Gabriel, esto es una broma, ¿no? Gabriel, esto no es gracioso, en serio. Claire. No son tan ilusos, y ustedes son un par de imbéciles. ¿Cómo? Gabriel, esto es una broma, ¿cierto? ¿Por qué dices eso? ¿Gabriel? No, 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 ¿qué tienes en la cabeza? Gabriel, ¿qué haces? Para. ¿Qué estás haciendo? Gabriel, detente, no hagas eso. Gabriel, escucha. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Si todo fue por culpa de esta estúpida publicación, debería haber alguna forma de anularlo. ¿O cómo? La maldición del anuncio, testimonio de Camila, joven de 20 años, rompe la maldición del anuncio, pero con un hecho, tienes que imprimir el anuncio y en la parte superior de la hoja poner los nombres de tus mejores amigos, tienes que quemarlo antes de las 3 de la mañana. Por fin tengo esta noche en mis manos, tengo que hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! Ya está. ¿Aló? ¿Gabriel? Amigo, qué bueno que estés bien. Matías, matías, por favor. Dime qué putas está pasando. No recuerdas nada, ¿cierto? Escucha Escúchame, no tengo mucho tiempo Todo fue por culpa de ese maldito anuncio Que no le hiciste caso Te tengo que cortar, lo siento Te tengo que cortar Por fin acabó esto Hola ¿Aló? ¿Qué? Qué bueno escucharte ¿Cómo estás? Sí, estoy bien Qué alivio Al final se terminó todo Puedo romper la maldición De verdad en algún momento pensé Que esto iba a acabar con la vida de cada uno de nosotros Claire ¿Estás segura que estás bien? No, mejor que nunca Te escucho Diferente Bueno Está bien Igual mañana nos vamos a ir a tu casa con Gabriel Adiós Cuídate Aquí los espero Desayuno de campeones No, no, no Cancines Alguien ayúdame Alguien ayúdame No, no, no No me mates No me mates No Gabriel contesta ¿Por qué no contestas? Bueno, de seguro debe estar durmiendo Aquí lo llamo No puedo creer que en esta página haya malos comentarios Pero bueno Lo importante es que se pudo romper esta maldita maldición Por fin se acabó esto ¡No! ¡No puede ser! ¡Te dejaste ir a maldición de puta! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Gracias!